Hola muchachas, ¿cómo están todas? Ya me tienen de vuelta otra vez por aquí, por este canal. Este, le tengo que decir, primero que nada, que no he hecho videos ni en este canal ni en el canal de inglés. Hace como alrededor de una semana que no lo hago en el canal de inglés. Ayer hice un look que hice para el canal de inglés. Y dije, tengo que hacer uno para las muchachas en el canal de españoles. Pero no quería hacer un look porque, este, yo me maquillé esta mañana a pedirle a trabajar y no lo iba a hacer otra vez. Ustedes saben ya cómo es eso. Está mi niña durmiendo y dije, déjame aprovechar para hacer un look, para hacer un video. Pero no sabían qué hacerlo. Pues estaba mirando el canal de Kuki y Kuki hizo un video de lo que tiene en su bolsa, en su handbag. Si yo dije, ¿sabe qué? Déjame hacer eso. O sea, me copié de Kuki, sí. Y, este, espero que me guste este video. No sé, no, a veces yo pienso, ¿a qué le importa a la gente que yo tengo mi cartera? Pero, no sé, a veces uno piensa que quizás hay cositas que una muchacha está cargando que yo no pensé llevarla en mi cartera. So, este, déjame enseñarles lo que tengo en mi cartera. Otra cosa que le quería decir, muchachas, estoy haciendo videos en mi nuevo cuarto. Muchachas, me encanta. No se lo voy a enseñar todavía porque todavía me faltan unas cuantas cositas. Pero si Dios quiere, ya para el fin de esta semana el cuarto está terminado y le puedo enseñar cómo quedó mi cuarto. Ustedes, no sé si yo le había dicho a ustedes en este canal, pero mi esposo me hizo un cuarto completo para mí, para hacer mi video, para vestirme. Y, este, estoy completamente fascinada con este cuarto. Deje que ustedes lo vean. Espero que tomen muchas ideas de cómo guardar su cosa, de, de, bueno, de todo un poco. Por eso quise usar este lente de cámara porque quería que toda la parte de atrás se vea borroso para que ustedes no vean lo que está pasando por aquí. Pero, bueno, vamos a ver cómo pasan las cosas. So, primero que nada, déjame enseñarles mi cartera. Esta es una cartera de Michael Kors. La compré en, en Marshalls. Yo le vi a demostrar a ustedes, no sé si fue aquí en este canal o en el canal de inglés, una cartera azul que compré, bella, preciosa, de Michael Kors, que costó 270 dólares, muchacha, muchísimo dinero. Y yo soy loca con el color este en crema. Me encanta porque se ve más elegante, más limpio. Y creo que va con mucho más que un color turquesa. Pero como la vi en especial, y la cartera valía 300, casi 400 dólares original, yo dije, la voy a comprar. Pero cuando vi esta en otros Marshalls, lo que hice fue que compré esta y devolví la otra. So, sin recibo, sin nada, muchachas, la cogieron para atrás. So, eso me ha ayudado bastante. So, déjame enseñarles bien rapidito por dentro cómo se ve. Un revolú. Ahí ya ven cómo se ven por dentro. Y déjame empezar por los bolsillitos. Tiene cuatro compartimientos adentro, no sé si lo pueden ver. En una tengo azúcar para la dieta, por si acá no tienen azúcar, está esplenda. Tengo mi polvera de Chanel, la tengo aparte en un bolsito afuera. Una crema de mano, esta es de Moor, buenísima. Tengo también chicle. Ahí, déjame ver si los puedo sacar. Chicle sin azúcar. Un montón de papelería. Bueno, déjame mis espejuelos. Que estos los compré, estos son de Rockin' Republic. Los compré en Las Vegas cuando fui y me encantan, muchachas. Están bien chic. I love it. Me encantan. Lo único que no me gusta es cuando tengo el pelo para traer moño, pues cuando tú te quitas las gafas, como que te despeluzas todo. So, tengo esto. Tengo un desodorante porque fui a hacerme una mamografía. Hoy, muchachas, hay que cuidarse. Fui a hacerme una mamografía y no se puede usar desodorante, perfumes ni cremas cuando vas a hacerte la mamografía. So, tuve que salir y untarme todo esto. En el otro bolsito tengo dos bolígrafos y un perfumito así pequeño de Juicy Couture que fue como los regalaron para las navidades. Tengo dos cositas que no quería enseñárselas, pero tampoco quiero que piensen, estoy dejando cosas. Pero tengo dos vasitos para echar orina. Sí, muchachas, cuando fui al doctor tengo que hacerme unos exámenes. Pasé un susto tremendo, muchachas, pero todavía me estoy chequeando, no se preocupen, espero en Dios que no sea nada malo. Pero tengo que hacerme dos pruebas más. Tengo mi carterita que aquí yo guardo mis tarjetas de crédito Change y mi licencia. aquí tengo para guardar mis espejuelos que no están aquí, esto me puso $5 en Marshalls. Tengo mi otra cartera que aquí yo pongo el efectivo porque es más largo. tarjetas de seguro y algunas tarjetas de tarjetas de seguro y tarjetas de supermercado de discounts. Y esta carterita me la compré en Kohl's, me encanta. Y es de Relic en Kohl's. Aquí yo hago mis bills, muchachas. Esto es lo que yo escribo, todo lo que yo tengo que pagar, semanal. Para mí, yo sé que a mucha gente quizás no le guste esto, pero aquí yo guardo mi chequera y todo, mis sellos. Entonces, es la manera más efectiva que yo he encontrado de cómo hacer mis bills, cosa que yo lo pague todo a tiempo, que no me llegue ninguna tarjeta tarde, que yo guarde, hago unos tapes en el trabajo con la máquina de la calculadora y todas las semanas del mes hago un tape de todo lo que yo tengo que pagar esa semana y me dice cuánto me sobra y de ahí yo tengo que sacar. De ahí yo no tengo que sacar porque yo toda la semana, esto es otro video aparte, pero toda la semana, lo primero que yo tengo en la lista de todos mis bills es yo. Tengo que guardar, para guardar en el banco, eso es lo primero. Aquí tengo papeles, un contrato, que tengo que hablar de eso pronto, les dejo saber qué está pasando con algo muy interesante, pero por ahora no puedo hablar de eso. Nada, los recibos, aquí yo guardo mis recibos cuando hago las compras. Meto todos los recibos en un sobrecito y estos son más recibos. Entonces, una compra que hice en Forever 21. Y entonces, yo sé que están quieren que llegue a lo interesante, ¿verdad? Mi maquillaje, mi cartera de maquillaje. Aquí tengo la brocha esta de, para untarte polvo. Y es la mejor, lo mejor que puede conseguir es una de esas, una, no me gusta usar la polvera que viene con el polvo, porque el aceite que tú tengas en la cara, te lo transfiere a la caja de polvo y te la daña. Entonces, yo lo que hago es que boto la esponjita que viene con la caja de polvo y uso un retractor así. Tengo lápiz labiales, tengo, no voy a entrar en todo, simplemente le voy a decir lo más que me gusta, lo más que uso diario. Es este de Cheseiro. Tengo uno de Maybelline, que me encanta. Este Born With It es pink, con los cositas. Tengo uno de Dior. Este es 2.98. Tengo dos de Chanel, que me encantan. Cashmere y Tasmania, uno de mis favoritos. Tengo uno de MAC, que me gusta. Este es de, este es Hue. Tengo este Gloss. Este es buenísimo, bello, bello, bello. Este es de Chanel y este es el número 2.97. Tengo este, que es uno de mis favoritos, L'Oreal, Ferris Noob, número 800. Y esta cosita de polvo, que es de IT Cosmetics. Me lo dieron con un sampler. Entonces, tengo eso ahí. Y eso es todo por ahí. Aquí en el zipper tengo, muchachas, ustedes saben, todas usamos esto. Entonces, tengo que tener mi respaldo por si las moscas. Este, aunque yo casi siempre soy bastante firme en todos mis ciclos menstruales. Ya me llegan siempre el mismo día. Pero por si las moscas, tengo unos guardaditos aparte de lo que cargo cuando ya sé que va llegando ese día. Como las toallitas y tantas y tantas y tantas. So, mis amores, eso es todo. Manténganse en sintonía en este canal porque pronto le tengo el tour de mi cuarto nuevo de maquillaje. Espero que le encanten. Yo estoy súper, súper, súper emocionada por enseñárselo a ustedes. Y le tengo que decir también, no gasté mucho dinero. De verdad que no. Yo me puse a pensar, yo le compré un juego de cuarto a mi niña que costó 600, casi 700 dólares. Y está hecho una porquería. Está hecho una porquería. Yo compré la fornitura para este cuarto de Ikea. Y yo diría que... One, two, three... Four... Yo diría que yo gasté más o menos 500 dólares en fornitura nada más. Y con algunos accesorios en este cuarto. Y ustedes van a ver qué bonito ha quedado esto. Porque de verdad que ha quedado bien bonito. Es que le tengo que decir. Una de las cosas más que me encantan es esta. Pero si las no, te las voy a enseñar. Les voy a dejar con... ¿Usted sabe qué? Que les voy a poner un retratito por ahí. De esta lámpara que ustedes van a ver aquí porque está bella. Eso es lo único que les voy a enseñar. Esta lámpara que está ahí. Le digo muchachas que está genial. Está fabulosa. Nada más pagué 125 por ella en Amazon. Y si ustedes entran al internet buscando lámparas de Chandelier. Van a ver que son carísimas. Suben hasta 5 mil dólares. Yo creo que por el precio que yo pagué por eso. Y el look que le da a este cuarto es fenomenal. Bueno. Déjame seguir hablando. De no seguir hablando. Y de darle mucha información. Porque quiero que vean el cuarto completamente hecho. La razón por qué les estoy diciendo que tienen que esperar hasta la semana que viene. Es porque tengo dos cositas más que estoy esperando que me lleguen. Y quiero que todo esté completamente terminado. No quiero enseñarles un cantito aquí, un cantito ya ahí. Como que no. Como que no, ¿verdad? Eso es todo mis amores. Manténganse en bella. Dios me las bendiga todas. Y nos vemos muy prontito por este canal. Bye.